Voy a poner los pascores aquí. Acabo de conectar. Podríamos prender las luces para que se vea mejor. Ahí está. Bien, puedo dar mis notas. Gracias. Algunos avisos para dar atención a esta mañana. Pueden contactar en línea o en nuestra página web. Y si no estamos recibiendo nuestra página, un boletín informativo, por favor contacten a nuestra iglesia para que puedan añadirlos en esta lista. Algunos avisos quiero que sigamos, pero podamos encontrar en el BDT el próximo domingo, después el servicio, entre los dos servicios, aquellos que estuvieron aquí, puedan venir temprano o aquellos que van a tener un día para limpiar y adornar los salones. Entonces, septiembre 12 vamos a, necesitamos ayuda para limpiar, ayuda para organizar cosas, ayuda para mover algunas mesas y sillas para prepararnos para domingo 12. Muchas manos hacen un trabajo más fácil y más pronto. Y por favor, esto tendría, podría ser más rápido. Con eso, en dos semanas, septiembre 12, es nuestro domingo horario para acomodar a las 10.15 en nuestra escuela dominical. Vamos a mover nuestro servicio a las 9.00, el primero y el siguiente a las 11.15. Todavía no sabemos cuál va a ser afuera de los servicios afuera y adentro. Mientras el clima permita, vamos a cambiar. Vamos a ver, vamos a ver, yo creo que, bueno, vamos a estar viendo cuál es el más fácil para poner, perdón, aquellos que tratan de estar siguiendo y viendo cómo va a ser el horario, pero espérenos por favor. Fueron información acerca de la escuela de inglés y también para la semana de misiones, va a estar viniendo muy pronto. Y también necesitamos voluntarios para estar buscando. voluntarios todos los maestros de la escuela dominical ya están listos pero todavía estamos buscando para cuidar niños esos son todos nuestros anuncios con eso vamos a para nuestros corazones poniéndonos de pie y cantando santo, santo, santo 1, 2, 3, 4 Holy, Holy, Holy Lord God Almighty Early in the morning Our song shall rise to thee Holy, Holy, Holy Merciful and mighty God in three persons Blessed truly be Holy, Holy, Holy All the saints adore thee Casting down their golden crowns Around the glass we sing Cherubim and seraphim Rolling down before thee Which word and mighty Evermore shall be Holy, Holy, Holy Though the darkness hide thee Though the eyes of sinful Only thou art holy There is none beside thee Perfect in power Love and pure in love and purity Love and purity Holy, Holy, Holy Lord God Almighty Lord God Almighty All thy works shall praise thy name In earth and sea In earth and sky and sea In earth and sky and sea Holy, Holy, Holy Holy, Holy Merciful and mighty God in three persons Blessed Trinity God in three persons Blessed Trinity Lord God in three persons Lord God in three persons Que construye todos los lugares Y tú reinas sobre nosotros Porque es bueno cantar salmos a ti Y lo hacemos por todo lo que tú has hecho Y te damos gracias, te alabamos Porque tú reúnes al exiliado Tú sanas nuestras heridas Y oro mientras venimos y alabamos este día Que podamos la realidad De tu gran amor De tu gran sanidad Tu mano sanadora en nosotros Y restaurar las cosas que han sido rotas Y oramos como tu Hijo nos enseñó a orar Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro es cada día Danoslo hoy Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tracción Mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por todos los siglos Amén Vamos a responder cantando Grande son Amén Amén Amén. 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 ¿Cuánto me siento? La lectura del Antiguo Testamento viene de Isaías 40, 27 al 31. Escuchen la voz de nuestro Señor. ¿Por qué murmuras Jacob? ¿Por qué refunfuñas Israel? Mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, Creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insomnideable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en Él renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Vamos a responder a la lectura de la palabra de Dios cantando Jesús, vengo a ti. Vengo a ti, Jesús. Vengo a ti, Jesús. Vengo a ti, Jesús. Vengo a ti, Jesús. Jesús, vengo a ti, Jesús. 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 Out of unrest and arrogant pride Jesus I come, Jesus I come Into thy blessed will to abide Jesus I come to thee Out of myself to dwell in thy love Out of despair and raptures above Upward forever on wings like a dove Jesus I come to thee Out of the fear and dread of the tomb Jesus I come, Jesus I come Into the joy and light of thy home Jesus I come to thee Out of the depths of ruin untold Into the peace of thy sheltering fold Ever thy glorious face to behold Jesus I come to thee Jesus I come to thee I come to thee Pueden tomar asiento We have just sung of all the ways in which we have done We have all the things that we have come out of them Alguns of them are our own sin Some of them are the sin that we have experienced And others are the sin that we have experienced And others are the broken of the world And by the world in which we live We come to a time where we can confess our death And now we have to confess our death And now we have to confess our death Diariamente De estas cosas Jesús vengo a ti Así que tomemos tiempo ahora De confesar El pecado en que hemos salido Las formas en que nosotros No hemos confiado Y seguido a Jesús Y nuestra necesidad De venir a su presencia A su cuidado Vamos a confesar nuestro pecado En privado Y yo voy a orar En silencio Y recibamos el perdón Oramos Oramos Padre celestial Confesamos Nuestra necesidad de ti Confesamos que Hemos pecado en contra de ti En pensamiento En acción En palabra Las cosas que Hemos hecho mal Y las cosas Que nos llamas a hacer Hemos pecado en contra de nuestro Prójimo En muchas de estas formas Y confesamos Nuestra necesidad de ti Nuestra necesidad de venir Ante ti En forma diaria De salir de todos Los deseos Pecaminosos Pensamientos Acciones Y venir a ti A ti Para sanidad Esperanza En medio de La vergüenza La vergüenza En los cuales Se nos ha pecado En contra de ti O hemos pecado En contra de ti Danos esperanza Danos sanidad Y que nos des Un espíritu renovado Te arrabamos Te arrabamos Te damos gracias Porque podemos venir Ante ti Venir Como nuestro Padre Por medio de El trabajo de Jesucristo Su vida Su muerte Su resurrección Y ahora está sentado A tu diestra Y abogando A favor nuestro Delante de ti Ayúdanos a caminar En unidad de vida Y nos llamas Por medio del poder De tu Espíritu Santo Y oramos todas estas cosas En el nombre de Jesús Poderoso Amén La seguridad Perdón que tenemos En Cristo Jesús Viene de 1 Pedro 2 24 25 Les recuerdo hermanos Y hermanas En Cristo Que por Cristo Y por medio de Cristo Ustedes son perdonados Escuchen estas palabras En su cuerpo Es Jesús Llevó al Madero Nuestro pecado Para que muramos Al pecado Y vamos para la justicia Por sus heridas Ustedes han sido sanados Antes eran ustedes Como ovejas Descarriadas Pero ahora Han vuelto al Pastor Que cuida De sus vidas Vamos a responder A la Moldad del Señor Profesando nuestra fe Usando las palabras Del credo De los apóstoles Cristiano ¿Qué crees? Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Su único Hijo Nuestro Señor Quien fue concebido Por el Espíritu Santo Nacido de la Virgen María Sufrió bajo Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y Sopletado Descendió al infierno Al tercer día Resultó de entre los muertos Ascendió al cielo Y se sentó A la diestra De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Vendrá a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Universal La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección del cuerpo Y la vida eterna Amén Respondamos Cantando Gloria Patria Gloria al Padre Gloria a la iglesia 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 As it was in the beginning Is now and ever shall be World without end Amén, Amén Oren conmigo por favor Padre Celestial, venimos ante ti hoy Con tus hijos Venimos ante ti porque tú has permitido Escucharnos Y ponernos en tu obra Según tu palabra Pensamos en aquellos entre nosotros Que están en necesidad De tu compasión En necesidad de tu esperanza En necesidad de tu fuerza Pensamos Vitamin Que murió su papá El papá de Becky de Bárbara Oramos Señor Por ellos Y oramos por Hugh Que te damos Gracias por este hombre Que fue un hombre tuyo Y que está ahora en tu presencia Estoy con la familia Oramos por Becky Durfee Y por Jess Hollack Que murió sus abuelas Dales fuerza Dales consuelo En este tiempo de necesidad Que estamos aquellos entre nosotros Que tienen preocupación de salud Por Brenda Jester Ni protos Oramos por tu sanidad Por ellos Oramos por el papá de Sandy El Asha Enrique Que estés con él Gracias consuelo Y fuerza Para él Y que Pedimos por su sanidad física Y espiritual Y pensamos Por aquellos que están en necesidad Alrededor del mundo Por aquellos que están en Haití Luchando con Pues con lo Del terremoto que sufrieron Hace unas semanas Y está con ellos Señor Por favor Oramos por los que están en Afganistán Y seguimos Escuchando De estos últimos La muerte que ha continuado En entrar Y que tú Los busques Y tú sanes Señor Que tu mano poderosa Actúe Y que tú traigas paz Pensamos Aquellos que están En Chile En Luisiana Que aún ahora están Parece que les va a pegar Un huracán muy fuerte Que tú los protejas En nuestros próximos minutos Señor Que tú estés con ellos Por favor Que los protejas En esta hora Cuídalos Protégalos Oramos por ellos Oramos también Que tú Traigas En medio de esta tormenta Damos gracias Porque podamos venir Y traer todas estas cosas A ti Oramos por Los ministerios Que están Empezando En la escuela Dominicana Escuela de inglés Y estudios bíblicos Y que tú estés con nosotros Mientras empezamos Nuestros horarios Más normales Y oramos Para que Podamos Reunirnos Y hacer lo que tú nos llamas Hacemos todo esto En nombre de Jesús Amén Pueden tomar asiento Pueden tomar asiento En el primer servicio ¿Alguno de ustedes Les gusta esperar? ¿Alguien le gusta esperar? No No No, no veo ninguna mano Nadie Cuando yo era niño Era más difícil Esperar la Navidad O que mis abuelos Nos visitaran Porque yo vivía en Kansas Que es muy lejos De donde mis abuelos vivían Así que yo tenía que esperar A que me visitaran Porque era padrísimo Cuando ellos visitaban O esperando una vacación Unas vacaciones Enero, febrero Y luego cuando estaba Era estudiante Yo estaba esperando Ay, ¿cuándo vamos A tener vacaciones? Y en la escuela Aún no podía esperar El recreo Que tocara la campana Para el recreo Yo estaba esperando Esperando Se me hacía eterno Cualquier cosa No me gustaba Esperar cualquier cosa Y aún ahora No me gusta esperar Para nada Me enojo Cuando no No me dan una entrega De Amazon Que hago un pedido Y me desespero Al no regresar Y luego Tengo que esperar Unas piezas Unas partes Para mi carro Para que lleguen Y terminar Y como dijo el mecánico Si no llega esa pieza Y no la cambio Puede explotar No puedo creer Que tengo que esperar Por estas cosas Y yo creo que Puedo decir En general Que a nadie Le gusta esperar Esta mañana Vamos a hablar De esperar ¿Por qué no nos gusta Esperar? ¿Cuáles son las cosas Que estás Esperando ahora? Quizás una Entrevista de trabajo O restauración De 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 relaciones físicas O relaciones Pues humanas O O tu sanidad O Quizás podamos hacer Una lista completa De Todas nuestras esperanzas Lo que estamos esperando Todos nosotros Estamos esperando Y esta mañana Este texto Nos está pidiendo Nos está diciendo Cómo estamos Esperando Y Cómo esperamos En aquel Que si nos puede ayudar En el tiempo De necesidad Y Jesús quiere Que pasamos Que Que pongamos Nuestras cosas En vez de poner Las cosas Nuestros ojos En las cosas Que vienen Sino Que fijemos Nuestros ojos En el En el que puede Santarnos Vamos a leer Entonces Lucas 8 40 Al 56 Cuando Jesús Regresó La multitud Se alegró De verlo Pues todos Estaban esperándolo En esto Llegó un hombre Llamado Jairo Que era un jefe De la sinagoga Arrojándose A los pies De Jesús Le suplicaba Que fuera A su casa Porque su única Hija De unos 12 años Se estaba muriendo Jesús se puso En camino Y las multitudes Lo apretujaban Había entre la gente Una mujer Que hacía 12 años Padecía de hemorragias Sin que nadie Pudiera sanarla Ella se le Ella se le acercó Por detrás Y le tocó El borde del manto Y al instante Cesó Su hemorragia ¿Quién me ha tocado? Preguntó Jesús Como todos Negaban Haberlo tocado Pedro le dijo Maestro Son multitudes Las que te aprietan Y te oprimen No Alguien me ha tocado Replicó Jesús Yo sé que de mí Ha salido poder La mujer Al ver que no podía Pasar inadvertida Se acercó temblando Y se arrojó A sus pies En presencia De toda la gente Contó Por qué lo había tocado Y cómo había sido Sanada Al instante Hija Tu fe Te ha sanado Le dijo Jesús Vete en paz Todavía estaba Hablando Jesús Cuando alguien Llegó de la casa De Jairo Jefe de la sinagoga Para decirle Tu hija ha muerto No molestes más Al maestro Al oír esto Jesús le dijo A Jairo No tengas miedo Cree nada más Y ella Será sanada Cuando llegó A la casa De Jairo No dejó Que nadie Entrara con él Excepto Pedro Juan y Jacobo Y el padre Y la madre De la niña Todos estaban llorando Muy afligidos Por ella Dejen de llorar Les dijo Jesús No está muerta Sino dormida Entonces ellos Empezaron a burlarse De él Porque sabían Que estaba muerta Pero él La tomó de la mano Y le dijo Niña Levántate Recobró la vida Y al instante Se levantó Jesús mandó Darle de comer Los padres Se quedaron Atónitos Pero él Pero él les advirtió Que no contaran A nadie Lo que había sucedido Oremos Padre celestial Te damos gracias Por tu palabra Te damos gracias Por tu palabra Hecha carne Que es Jesús Te damos gracias Por esta historia De él Gracias Porque es verdad Y oramos Que nos transforme En mente Alma y corazón Y nos dé fuerza Para conformarnos A tu voluntad Oramos todo esto En nombre de Jesús Amén Así que la semana pasada Encontramos a un hombre Poseído Por una legión De demonios En Lucas 8 26 al 39 Y fuimos Confrontados Con la pregunta ¿A quién Le tememos? Erróneamente Tememos a la maldad O le tememos Correctamente Al que tiene Toda la autoridad Sobre todas las cosas Aún a la maldad Vimos como Porque Jesús Tiene Tiene Y parece que A veces Que la maldad Va a ganar Y a veces Que tiene Está llevando La ventaja Pero vimos Que Jesús Tiene a una autoridad Sobre la maldad Y porque Él tiene La autoridad Sobre la maldad Nosotros podemos Olvidarnos Y no debemos De temer A la maldad Si hablamos De temer Al demonio Pero no Temer tanto Que nos paralice Completamente Y no podamos Confiar a Jesús 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 Quien tiene El poder Más Fuerte Que nada Y proclamar El poder Sobre la maldad Esta semana Estamos Viendo Que aquí En la En el En el país De los Jerecenos Y él Está regresando A Galilea ¿Verdad? Y tiene tanto poder Que le piden Que salga del país Y entonces Él Les dice Ok está bien Y se va del país Y regresa A Galilea Y tan pronto Se baja Del barco Hay una gran Multitud De gente Y Lucas Nos dice Que ha estado Esperando A Jesús Pero no solamente La multitud Pero Jairo Estaba Esperando A Jesús Porque su hijita Estaba enferma Estaba muriendo Y otra mujer Estaba también Esperando a Jesús Con la esperanza De que él La sanara Y si saben La historia Quizás muchos De nosotros La conocemos Es una Forma O quizás Una Aprendimos En la escuela Dominical Es una historia Maravillosa Y un Recordatorio Del poder Y compasión Que tiene Jesús Para sanar A la gente A la mujer Y la compasión De que tuvo El Señor Jesús Para levantar A la hija De Jairo De la muerte Pero has Notado La espera Cuando vienes A estos Tiempos Notas La espera Has notado Que toda esta gente Está esperando A Jesús Todos Lucas Empieza Diciendo Diciendo Cuando Ellos Estaban Esperando La multitud Estaba Esperándolo Esperándolo Notamos La espera Aquí Y lo que vemos Aquí Y que sabemos Por experiencia Personal Es que Es difícil Estar Esperando A Jesús Es difícil Esperar Por Jesús Antes de que Entremos A nuestro Texto Yo quiero Poner Aquí Esta espera Yo quiero Que sintamos El peso De la espera De estar Esperando Yo quiero Que sintamos Un poquito De lo que Sintieron Esos En nuestro Texto Que están Esperando La multitud Está Esperando Dice Lucas Y ellos Han estado Quizás Unos días Sabemos Que Él Fue A través Del mar De Galilea Y había Y había Una tormenta Y al siguiente día Él sana Al Al Hombre Que estaba Que tenía Una legión De demonios Y luego La gente Le pide Que salgan Y no sabemos Si eso pasó En un día O en algunos días Dos días O una semana No sabemos Pero si Era un poco Un corto Tiempo Pero la gente Está esperando Para que regrese Jesús No sabemos Si ellos Sabían De seguro Que iban a regresar Pero si Asumían Que iba A regresar Pero tan grande Que es la multitud Tan grande Que es la multitud Pero hay muchas Razones Por las cuales Están esperando Jesús ¿Verdad? Con mucha gente Hay muchas razones Por las cuales Están esperando Que Jesús Regrese Pero Lucas Y el resto De los Sinópticos Marcos Y Mateo y Marcos Nos está diciendo Dos personas Por las cuales Que están esperando Jesús Viene Y ellos Han estado Esperando Jairo Está esperando Y él Está esperando Que Jesús Sane A su hija Que está muriendo Sienten la presión Sienten Sienten Su hija Su única Hija Está muriendo Y que hace Uno como papá En esa situación Cualquier cosa ¿Verdad? Cualquier cosa Si tu hija Está muriendo Harías cualquier cosa Si tu hijo Está muriendo Harías cualquier cosa Y sobre todo Si es tu único hijo Los doctoros No han provisto Esta sanidad ¿Y ahora qué? Encuentra a Jesús Busca a Jesús Y encuéntralo Jairo Jairo Está buscando Al Señor Jesús Él está Cruzando El mar De Galilea Y él No sabe Pero él Está buscando A Jesús En todas partes Está yendo Y pidiéndoles A todos Lo has visto Él está Desesperado Jesús Jesús Es su única Esperanza Y luego De repente Está ahí Y él está Dispuesto A venir Y sanar A tu hija Ahora Pablo Está ahí también En la historia De Jairo Y una mujer Entra A la escena Ella ha estado En la multitud Esperando Ella ha estado Esperando Por doce años Para ser sanada Ella pasó Todo lo que tenía En doctores Para ser sanada Y nada Ha funcionado Ella ha sido Humillada En este proceso La han destituido Y quizás Tiene muy poco Es poca esperanza En Levíticos 15 20 Al 30 Vemos Lo que era Su vida Más o menos A un cierto Punto En Levíticos 15 20 Al 30 Explica Que pasa Cuando una mujer Tiene este flujo De sangre Todo Lo que toca Debe ser impuro Dice el texto Quien quiera Que toque Esas cosas Que ella tocó Debe bañarse Con agua Y ser limpio Hasta en la tarde Ella misma Es impura No puede Alabar a Dios En el templo Porque ella es impura Ella No tiene amigos Porque ella Es impura Y si ella Tuviera un esposo Lo Ella Él La divorciaría Porque ella Es impura Ella ha estado Esperando Y quizás Imagínate Ha esperado 12 años Ella es impura Y quizás Y Jesús Es el único Que la puede sanar Quizás Ella piensa Ella ha estado Esperando Ahí Ella ha esperado Mucho Del tiempo De su vida Imagínense 12 años Quizás A lo mejor Toda su La mitad De su vida Y cuando Veamos aquí Es porque Jesús es Señor de todo Podemos esperar Con fe Porque Jesús Es el Señor De todas las cosas Podemos esperar Con fe Vamos a ver Fe En su tiempo Fe en su toque Y fe en su palabra Para ayudarnos A esperar Por fe Primero Fe En su tiempo Todos en el En el pasaje Han estado Esperando Todos Y Jesús Viene En el momento Justo Ahora estoy seguro Que muchos De ellos No era el Tiempo Correcto Jairo Estoy seguro Que quería Que Jesús Estuviera Ahí Mucho Antes Esta mujer Ha esperado 12 años Sufriendo Tanto Como los Años De la hija De Jairo Ha estado Viva Así Esta mujer Ha sufrido Esos 12 años Piensen Atrás Cuando Dejamos Jairo Él Escuchó Las palabras De Jesús Que iba A ir A sanar A su hija Y ahora Y ahora Está Escuchando Y ahora Es apretujado Por la Multitud Apretujado Y la multitud Está limitando El tiempo Jesús no puede Moverse más rápido De lo que Jesús Puede moverse Jairo Jairo Está gritando Quizás Quítense Del camino Muévanse A un lado Todos Pero la multitud Está Presionando A Jesús Y todos Están apretando Alguna vez Has pasado Tratado de pasar Por una multitud Claro Es muy lento ¿Verdad? Muy lento Y difícil Pasar por una multitud Y la mujer Hay una mujer Que toma Y roba La sanidad De Jesús Y Jesús Se para otra vez Jesús Se detiene Y hay dos cosas Que están pasando En la mente De Jesús ¿Por qué Estamos deteniéndonos Ahora? ¿Ahora qué Jesús? Necesitamos Seguir moviéndonos Mi hija Se está muriendo Mi hija Se muere Y quizás Hay un sentimiento De esta Esta mujer Está Robando El poder De Jesús Para sanarla El poder Que iba El poder Que Jesús Iba a usar Para sanar A mi hija Ahora Esta mujer Ya lo robó Oh no Y aún así Jesús muestra A ambos A Jairo Y a esta mujer Y a toda la multitud Que el tiempo Que el tiempo De Jesús Es correcto Es justo Su tiempo Es correcto Para esta mujer Y también Para Jairo Aún si ellos No entienden Y no lo pueden ver En ese momento El tiempo De Jesús Trae salud Y trae fe En Jesús En su tiempo Mientras Jairo Ha preguntado Por qué paró Jesús Y se pregunta A esta mujer Robando Robando El poder De Jesús En ese momento En esa En ese tiempo Que Jesús Está tomando tiempo Para encontrar Esta mujer Y tomar tiempo Para verla Jairo También su fe Está Aumentando En ese tiempo Jairo Quizás Ha aumentado Experimentando Lo que Jesús Ha hecho Y lo que Jesús Ha dicho Él Ve La sanidad De Jesús Al tocar Y empieza A tener fe En su toque Fe En tiempo Fe En su En su toque Y nos ayuda A esperar En fe Era el toque De Jesús Que la gente Estaba Quería Y que trajera Sanidad Y el enfoque De tocar A Jesús En Lucas Es un Un recordatorio De la Encarnación Y un tema Cristológico Que Jesús Que Dios Que Jesucristo Es Dios Hecho carne Es el verbo De Dios La salvación Y la santidad Viene de Jesús Quien es Hecho carne Quien era Dios mismo Hecho carne Era Y ahora Ha ascendido Y está En el trono Cuando resucitó Y su Toque sanador Viene a nosotros No solamente Espiritualmente Pero físicamente Porque aún Ahora Él ha tomado Nuestra Naturaleza Humana Nuestra carne Humana Y su poder Viene Adelante Para la salvación Y sanidad De aquel Que ha Llevado La enfermedad De todos Nosotros Y un comentarista Nota ahí Que esta fe Que 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 le Dice a la mujer Quizás era Presuntuosa Era Imperfecta Era Imperfecta Era Sin informadas Y supersticiosa Yo no Estoy tan de acuerdo Pero si de veras Era imperfecta Era una fe Imperfecta Y era real Pero era real Ella tenía fe Una fe Imperfecta Que Le ayudó A alcanzar Que creyó Si tan solo Pudiera Tocar La ropa De Jesús Eso me sanará Es un recordatorio A nosotros No solamente La fe Tener fe En su toque Pero que nosotros No tenemos que Que saberlo todo Doctrinalmente Para tener fe La verdadera fe No es para todos Los que son espirituales O aquellos Que han tenido Educación cristiana O han ido A seminarios O saben toda la Biblia No dice Jesús Aún Un poquito De fe Es requerido Como Pablo Nos recuerda Por fe Has sido Salvado Y esto no es No viene de ti Si no es el regalo De Dios El regalo de Dios Es la fe Que tiene Esta mujer Es un regalo De Dios Tan imperfecto Que se vea Es el regalo De Dios Para ella Para nosotros Tener fe En su tiempo Fe en su toque Porque tenemos fe En aquel Que ha venido Y ha traído Salvación A nosotros Para todos nosotros Y finalmente Fe en su palabra Jesús La palabra de Jesús Declara Quien es el Podemos esperar Por fe Por la palabra La fe En su palabra Quien es el Y declara En este pasaje Y declara A esta mujer Que le dice Hija No es solamente Una forma Bonita Que le dice Ay hija Como Ay mi hija Pero él está Declarando Quien es ella Él está declarando Hija Tu fe Te ha restaurado Tú eres mi Tú eres la hija De Dios Eres la hija De Israel Eres hija De Israel Eres Eras una Una castigada Una de fuera Ahora estás en la familia Y ahora eres Estás sana Y eres parte De la familia Otra vez Una vez más Y Jesús Declara Que la Ha restaurado Restaurado Ella es La hija De Dios Por fe Y la palabra De Jesús Declara Esto Sobre ella Y sobre nosotros Y le dice Es no Just A nice Familial A You You Are By Your Word Jesus Brings Salvation Life And Peace To These Women In our Acts He Wants Us To Remember The Words Of Jesus In The Parable Of The Sower Remember We're Still In The Context Of Estamos Recordando La Palabra Del Sembrador Jesús Nos Está Mostrando A La Multitud Y A Estos Individuos Una Visión De Lo Que Él Está Describiendo En La Palabra Del Sembrador La Palabra Que Cae En Buena Tierra Y Lleva Buen Fruto Él Nos Recuerda De Lo Que Es La Fe Verdadera Y Cómo Se Ve A Un Pequeña Fe Poca Fe O Fe Imperfecta Y Y Y Levantar A La Hija De Jairo Es La Última Proeza De Su Milagro Él Viene Con El Poder De Su Palabra Él Ha echado Fuera Una Legión De Demonios Con El Poder De Su Palabra Y Ahora Él Viene A Esta Niña Pequeña Que Ha Muerto Y Con El Poder De Su Palabra Él Dice Levántate Despierta Es El Milagro Él Está Viendo Su Propia Resurrección Él Está Mostrando Que Nos Libera De Una Vez Por Todas De La El La Opresión Demoníaca La Enfermedad Pero La Muerte Es Lo Último Es Lo Que Controla Todo Y Jesús Está Caminando En Ese Cuarto Un Cuarto De Muerte Y Que Está Tomando La Vida De Esta Niña Y Él Dice Para Detente Así Como Habló Al A La Tormenta Así Como Habló A La Legión De Demonios Él Le Habla La Muerte Y Le Dice No Tienes Autoridad Aquí Levántate Niña La Muerte De Jesús No Es Más Que Dormir Porque Él Hace Que La Muerte Aquellos Que Están En Él Sean Levantados Esto Es La Fe Su Palabra La Palabra Que Él Declara Y La Fe Es 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 Y Cuando Los Disípulos Tienen Miedo Pero Con Fe Vienen A Jesús La Mujer O El Hombre Que Estaba Poseído Por Demonios Y Es Jesús Que Los Ha Echado Fuera Y Viene Por Fe Viene Por Fe Y Le Dice A La Mujer Mujer Tu Fe Te Ha Salvado Y Ahora Cualquiera Puede Venir Y Entrar A La Familia De Jesús Es La Misma Palabra Que Jesús Le Habló A Jairo No No Cree Cree Que Yo Tengo El Poder De La Resurrección Cree Cree Jairo Ten Fe Ten Fe Ten Fe En En Mi Palabra Ten Fe En Quien Soy Yo En En Estas Cosas Que Vemos Aquí La Fe En Su Tiempo La Fe En Su Toque La Fe En Su Palabra Es Lo Que Nos Da La Habilidad De Esperar En Fe Y Y Para Aquellos De Nosotros Que Esperamos Esperamos Sabiendo Que Jesús Nos va A En Nuestra Necesidad Ahora Él Puede Venir Quizás En La Multitud Por Su Buena Voluntad Nos va A En La Multitud En Ese Muchedumbre En Esa Muchedumbre De Gente Puede Venir En El Tiempo Exacto Nosotros Podemos Decir Este Es El Tiempo Correcto Gracias Por Venir Jesús Y Nos Va A Encontrar Ahí O Quizás Quizás Nos Haga Esperar Un Poco Más Pero Esperamos En Fe Esperamos En Fe De Su Palabra En Apocalipsis 22 Dice El Señor Se Levantó Y Dijo Tres Veces Yo Vengo Pronto Vengo Pronto Vengo Pronto Y Quizás Para Nosotros No No Se No Se Vea Muy Pronto O Tan Pronto Como Él Dice Pero Nuestra Experiencia Quizás En La Multitud Quizás Podemos Pensar No Jesús No Está Viniendo Lo Pronto Lo Suficientemente Pronto Pero El Tiempo De Jesús Es Perfecto Y Siempre Es Correcto Y Él Va A Restaurar Y Va Sanar Plenamente Esta Es La Promesa De Jesús Es La Promesa Que Nos Ayuda A Esperar Por Fe Oremos Padre Padre Celestial Te damos Gracias Por Palabra Sabemos Que El Esperar Es Muy Difícil Todos Estamos Esperando Algo Ayúdanos A Esperar Por Fe Ayúdanos A Esperar En la Fe Que Tú Nos Das Esperemos En El Tiempo Y Esperamos Con El Poder De Tu Espíritu Ayúdanos Esperar Para Tu Gloria Y Para Nuestro Bien Te Damos Gracias Porque Tú Has Prometido Que Vienes Y Vendrás En Tu Tiempo En Nombre De Jesús Amén Vamos A Responder Cantando Sánanos Vídeo Amén. 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 Y aquí hemos adorado a Dios juntos que vayamos Y alabemos a Dios en todo lo que digamos y hagamos Ya que hemos recibido el amor de Cristo Que amemos unos a otros como Él nos ha amado Ya que hemos sido servidos por el Espíritu Santo Que sirvamos a todos los que vengan Que Dios traiga a nuestro camino En cada día de nuestra vida Reciban ahora la bendición de nuestro Dios Ya que después de que hayan sufrido un poquito más El Dios de gracia es poderoso para llamarte Gloria eterna en Cristo Restaure, confirme, te fortalezca Y te establezca A Él sea el dominio por siempre y siempre Amén Que tengan un hermoso día Vayan en gracia de Dios Ahora y siempre Amén Gilos 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 Amén. Amén.